¿Cómo están amigos? Un saludo. Mientras llega el periodismo un nuevo disco de Metallica, hoy en la huella de guitarra hemos cogido su anterior trabajo de Magnetic y hemos sacado los mejores riffs del disco de la mano del gran James Heffield. Un disco que le devolvía el sonido clásico de la banda y que va a poner a prueba nuestra técnica en ambas manos. Vamos a verlo. Bien, en That Was Your Life, la primera canción del disco, encontramos ya algunos riffs muy contundentes, muy típicos del estilo de Metallica. Bueno, el riff está tocado en el tono de Ni, vamos a incluir la quinta bemol y segunda bemol, algunos cromatismos, es decir, todo muy, muy James Heffield, ¿no? Pero digo de alguna manera. Entonces vamos a empezar haciendo ahí unas semicorcheas munteadas en la sexta cuerda al aire. Y ahora nos vamos a ir a 6-7 en la sexta, 7 en la quinta y ahora 6-5-6 en la sexta. O sea... Solo las tres primeras notas las vamos a muntear con la palma ahí, pero las demás las vamos a hacer sin muntear, ¿no? Esto lo vamos a hacer por tres veces. Y la tercera vuelta vamos a cambiar un poquito el final, vamos a hacer... Vamos a ir en vez de 6-5-6, vamos a ir 6-5-3, 5-6-5, 3-2-1 y vuelta a empezar. ¿No ves que al final hay un cromatismo ahí, 3-2-1, que vamos a tener que seguramente tocar con el mismo dedo, ¿no? Vamos, lo hago despacito las tres vueltas. Evidentemente está tocada bastante más velocidad, ¿no? Vamos a tener que, sobre todo, tener una buena técnica de púa hacia abajo, ¿no? Que es como está tocado, salvo esas tres primeras notas, que las vamos a hacer abajo, arriba, abajo. Pues si queréis continuar un poquito la canción, después haríamos un 6-7 ahí en la sexta y un 7 en la quinta, después la sexta al aire. Acabando con la sostenida en el 6 de la sexta cuerda, con sus quintas y con fa. Antes de ver otras canciones vamos a ver un segundo riff que aparece en esta misma canción. Es un riff en el que vamos a mantener la sexta cuerda al aire, pero vamos a hacer un movimiento rítmico bastante interesante, ¿no? Ya que vamos a mantenerse en esas tres semicorcheas que hacíamos antes, y luego corcheas hacia abajo, lo vamos a hacer por tres veces, y luego tres veces más ese primer movimiento, ¿no? De tres semicorcheas. Es decir, hacemos un lado de pausión. Es un buen ejercicio, ¿no? Para combinar un poquito patrones rítmicos distinto, ¿no? Claro, como estamos ahí en mi, podéis poner unas quintas ahí, mi cinco, ¿no? A darle fuerza a ese acorde. Bien, en el segundo tema del disco vamos a encontrar también algunos riffs interesantes, ¿no? Vamos a ver este, por ejemplo, en el que vamos a seguir tocando en el tono de mi, ¿no? Muy frecuente en casi todas las canciones. Vamos a seguir utilizando esa quinta de mola ahí en el 6 de la sexta cuerda, y vamos a hacer un riff bastante sincopado, ¿no? Vamos a empezar con la sexta al aire, y después hacemos la sexta al aire otra vez. Cinco, hammer, seis en el la sexta, y la sexta otra vez al aire. La respuesta a eso va a ser... Hacemos sexta al aire, cinco, hammer al seis, cinco en la quinta cuerda, seis en la sexta, siete en la quinta. O sea, lo mismo a la otra parte. Muy sencillo, pero rítmicamente muy... Bien, a continuación de este riff vamos a encontrar otro riff. Vamos a empezar con la sexta cuerda muteada, vamos a dar cuatro toques. Abajo, arriba, y vamos a hacer un arrastre de la... Con las quintas del cinco al seis, ¿no? En sexta y quinta cuerda. Vamos a hacer eso por dos veces, ¿no? ¿Ves? En las quintas las dejamos de mutear, pero los ceros lo muteamos, ¿no? La cuerda al aire. Ahora vamos a hacer otra vez dos veces la cuerda al aire muteada, y vamos a hacer... Vamos a cambiar ese deslizado en vez de al seis, al siete, ¿no? O sea, haríamos... Simplemente cambiar el deslizado en esa última, tercera vuelta, a dos trastes en vez de a medio tono como estamos haciendo los brazos. Bien, en el tercer tema, bro, que invita a transcarter, vamos a encontrar un riff un poco más melódico, ¿verdad? Con pocas notas, con bastante... Ya os digo, bastante más melódico que los anteriores. Vamos a empezar con la sexta cuerda al aire. El tiempo también va a ser un poco más lento. Hacemos la sexta cuerda al aire dos veces. Realizamos al ocho de la quinta cuerda, y nos vamos al siete de la quinta... De la cuarta, perdón. Anotala ahí, en el siete. Ahora vamos a hacer una melodía, la que hacemos en quinta cuerda. Ocho, siete, cinco, siete, ocho, siete. Estamos ahí en el modo frigio, en el... En mi, ¿no? En el tono a mi. Es una melodía muy sencillita. Cuando entra después ya la batería, digamos todo el ritmo, va a ser un poco más fuerte, vamos a hacer. Es decir, lo vamos a cortar cuando lleguemos ahí al cinco, volvemos a empezar otra vez. Bien, casi a todo seguido nos vamos a encontrar otra melodía, con unos patrones rítmicos muy interesantes. Vamos a ir cambiando de corcheas a semicorcheas. O sea, nos va a poner bastante a prueba nuestra mano derecha. Vamos a hacer... Vamos a empezar con diez en la quinta cuerda. Dos veces. Y ahora hacemos diez otra vez. Hammer al doce. Pull off al diez. Y al nueve, ¿no? Tirando ahí colgados. Nos vamos al doce de la sexta cuerda. Y ahora vamos a hacer diferentes patrones rítmicos, como decía, con la sexta cuerda al aire y con la sexta cuerda en el doce, ¿no? Una nota mi, pero notas distintas. Vamos a hacer... Veis que antes de tocar cada doce en la sexta cuerda, la tocamos al aire con patrones ahí de semicorchea. Cuando toquemos la sexta cuerda al aire, la hacemos muteada, ponemos la palma de la mano, y cuando toquemos el doce, ¿no? Vamos muy despacio otra vez. ¡Vamos! Bien, en The Date and Never Combs, un tema amelódico con un tempo más bajo, vamos a encontrar un riff tocado con intervalos de tercera, ¿no? Vamos a meter ahí unas terceras menores. Vamos a empezar con, sin embargo, con un Mi V tocado aquí arriba, ¿no? Con la sexta cuerda al aire. Hacemos... Hacemos dos veces. Después volvemos a tocar la sexta cuerda al aire y no le vamos a meter esa tercera menor ahí. Siete en la quinta, cinco en la cuarta, ¿no? Sería desde Mi, de la nota Mi, hacemos... Lo combinamos con la sexta cuerda otra vez al aire muteada y otra vez, ¿no? Ese intervalo. Tres veces. Y ahora lo vamos a hacer unas quintas, la sostenida en el seis de la sexta y la en el cinco. Muteando la sexta cuerda acorchadas hacia abajo. Bien, en All Nightmare Long vamos a tener que bajar nuestra sexta cuerda al tono de Re, ¿va? Y vamos a hacer un riff muy, muy potente, con mucha... Con mucha sincopa, ¿no? Muy sincopado, muy rítmico. Vamos a empezar con... Con... Como hemos hecho ya en algún riff anterior, con semicorcheas ahí en el uno de la sexta cuerda. Vamos a hacer dos semicorcheas en el uno y una en la cuerda al aire. Y para después seguir manteniendo la sexta cuerda acorcheas al aire. O sea, hacemos... Para después seguir con un... Vamos a hacer en realidad esto... Ahora serían unas quintas, ¿no? Tocadas así, en el uno-uno de la sexta y quinta cuerda. Vamos a hacer dos golpes. Mantenemos otra vez la sexta cuerda al aire. Otra vez, ahora un golpe en ese acorde. Y ahora nos vamos a ir a dos y tres, en la sexta cuerda, donde vamos a también hacer ese juego abajo, arriba, abajo, que estamos haciendo de cual. Todo despacito, todo junto. Es un clic que está muy bien para la mano derecha, ¿no? Llegamos combinando ahí patrones rítmicos. Nos va a obligar un poquito a mutear en algunas cuerdas, en otras no. Bien, en esta misma canción, y manteniendo nuestra sexta cuerda en drop D, vamos a tocar otro ritmo bastante interesante. Vamos a empezar con un acorde de Re, tocando sexta, quinta, cuarta al aire. Otra vez. Y nos vamos a tres. Mecillan el tres, en las mismas cuerdas, en un acorde de Fa. Ahora vamos a mantener la sexta cuerda al aire, con se encorchea. Bien. Y ahora nos vamos a ir a hacer ahí unas quintas, donde vamos a tocar cinco, tres y diez en la quinta cuerda, con quinta y cuarta, quinta. Hacemos un, dos, tres en el Re, en el cinco. Un, dos en el tres. Y dos también en el ocho. Vamos a ir atrás. Bien, en si a nadie vamos a observar ahí un movimiento cromático, dentro de un acorde de quintas. Vamos a empezar haciendo Mi5 ahí en el siete de la quinta. Lo tocamos tres veces. Ahora nos vamos a... Sustituimos la quinta por una quinta de mol. Y después por, en realidad, dejar un intervalo ahí de cuarta, ¿no? En el cejiquia siete, siete. O sea... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un. Y ahora nos vamos a... A un acorde de Sol5 ahí en el diez, en esa misma cuerda. Mi5 en el siete. Y Re y Mi otra vez en cinco siete, ¿no? Vamos a ver con un poquito más de velocidad. Bien, en Suicide and Redemption, que es la instrumental que lleva el disco, vamos a encontrar... Vamos a hacer ahí un bending en... Haciendo un intervalo de quintas. Hacemos las dos cuerdas. Lo vamos a hacer hacia abajo. Para devolverlas otra vez a su sitio. Lo vamos al dos, cuatro ahí. Un acorde de Si5. También a las mismas cuerdas. Y ahora vamos a jugar manteniendo el meñique ahí en el cuatro de la cuarta cuerda. Con la quinta cuerda al aire y la quinta cuerda en el dos. Una nota al aire y una nota así, ¿no? Lo vamos a hacer. Ahora, pukeamos ahí un poquito. Ahora la palma de la mano ahí al final. La vamos otra vez. Un. 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 Bien, para el último tema del disco vamos a encontrar un reed de entrada. En el que vamos a empezar tocando... Vamos a hacer 0, 0, quinta, cuarta, ligado. Dos, dos. Es decir, sería un re, mi, ¿no? Lo podemos hacer también en re, mi aquí en quinta y cuarta cuerda. Y, seguido de eso, vamos a mantener un ritmo a corcheas hacia abajo en la sexta cuerda. Moqueado, ahí. Lo hacemos tres vueltas, ¿no? Y ahora vamos a responder con unas octavas. Vamos a tocar 5, 7 en quinta y tercera cuerda. Nos dejamos la cuarta cuerda en medio, no va a sonar. La tapamos ahí con el dedo índice. Y deslizamos al 4, 6, ¿no? Eso lo vamos a hacer también tres veces, ¿no? La otra vez. Nada, sería. Varias veces lo mismo. Después vamos a cambiar el ritmo de la mano derecha. Vamos a meter ahí esas semicorcheas que estamos viendo en algunos reed ya, ¿no? Para seguir, igual. ¡Gracias!